A través de redes sociales ha circulado un video en el que se observa cómo algunos integrantes del gremio de transportadores de carga manifiestan descontento por los bloqueos presentados en vías nacionales del departamento, situación que los ha afectado directamente, impidiéndoles llevar a cabo sus rutas, además de permanecer por horas atrapados en las largas filas de vehículos. Todo el mundo nos atravesamos, porque la verdad es que ya están jugando mucho con nosotros y no se justifica, la verdad es que no se justifica. Eso dando una hora vía no alcanza a uno a pasar. En el video se observa cómo un grupo de conductores parquea los vehículos de forma que obstruye el paso en el sector conocido como el cruce de la Lizama, asegurando que no alcanzan a pasar por los bloqueos con tan solo una hora de apertura, debido al gran flujo de vehículos que se represa. Todos nos atravesamos, miren, miren como estamos para abajo, todo el mundo atravesado, entonces no pasa nadie, absolutamente nadie es nadie. Esta protesta nace de la inconformidad de los transportadores tras cumplirse tres días de bloqueos en las vías, lo que también ha generado otras afectaciones como escasez de algunos productos en el distrito.